Con la loca presenta. Tras la difusión de videos en las que se le observa recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero, mediante un oficio el agente del Ministerio Público de la Federación, giró la semana pasada el citatorio del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, al efecto de que comparezca dentro de la carpeta de investigación que hay en su contra. Con las diligencias que le fueron notificadas directamente a López Obrador, él presentó ya un escrito en el que se señala que la FISEL se encuentra en claro incumplimiento a la ejecutoria de Amparo, que ya le había otorgado un juez de distrito. Joaquín, el reporte.